Somos el Club Juvenil Manrique Barrios Unidos, el cual nace en la ciudad de Medellín el 7 de agosto del año 2019. Nos enfocamos en la danza, el teatro, la música, la recreación y la labor social. Nos encuentran en Instagram y en YouTube como Club Juvenil Manrique Barrios Unidos. Por medio del club estamos construyendo una mejor ciudad. Algunas de nuestras actividades son la sede embrujada Barrios Unidos, salidas pedagógicas, visitas a diferentes lugares de la ciudad como lo es el zoológico o parque de la conservación, parque de las aguas, aeroparque Juan Pablo II, salas de cine, entre otros lugares. Somos la familia Club Juvenil Manrique Barrios Unidos.